Bueno, pistoleros y pistoleras, es lunes, ya volví ayer de León, un fin de semana que me ayudó bastante a desconectar y a estar bastante tranquilo, como pudisteis ver en el vídeo de ayer. Este es el vídeo 8 de 32, y la verdad es que tengo que ponerme en serio con las clases, hoy y esta semana sobre todo. Dios de no estar durmiendo ahí, así que puedo usar el salón para estar tranquilo y trabajar. Él está en la habitación de Tous, ya que Tous está en Ámsterdam. No sé si hoy tendré mucho tiempo para grabar cosas, porque obviamente tengo que estar todo el día delante del ordenador escribiendo. Espero que aún así, a la hora de comer, después de comer, tenga un rato para grabar algo. Hoy acabo la clase de dramaturgia, tenemos creo que también la última de crítica cinematográfica, así que hoy es un día de acabar asignaturas, lo cual no quiere decir que todo sea más fácil, porque empiezan otras asignaturas, así que a trabajar. Al final el trabajo que tenía pensado es para el jueves, no para mañana, aún así para esta tarde hay un trabajo que tengo que hacer, pero bueno, hoy tendré algo más de tiempo. Después de hacer este trabajo, a lo mejor intento grabar el cuarto casado Pina, que creo que va a ser sobre algunos comentarios que la gente va poniendo por aquí, porque la verdad es que creo que tengo algo que decir al respecto y para eso tengo la sección, así que bueno, a ver si me pasan unas cosas que necesito para el trabajo, lo hago. A ver si se despierta Diosde. Y de momento esto va teniendo esta forma. La verdad es que bueno, no me está costando demasiado, nos han dado una secuencia, bueno, es teatro, es dramaturgia, así que nos han dado una escena y tenemos que inventar otras dos, una previa y otra posterior, y contar una historia redonda, lógica, y que sea más o menos una obra únicamente de tres escenas, pero bueno, que tenga coherencia interna ya. La verdad es que debería de salir por la mañana también a hacer unas pequeñas compras, sobre todo de lechuga y pan, a imprimir los trabajos para esta tarde. Oigo a Diosde levantarse y me pregunta qué tal voy. Son las 12 y 13 de la mañana, Dios mío, menudo mérito. Y voy bien, bien. Y habrá que salir a hacer unas compritas y eso, ¿no? ¿O qué? Venga, vámonos. Se ha levantado a las 12 y 13, puto amo. Y eso, así que tendré que terminar el trabajo y saldremos a dar un voltio. Pues antes de que se ponga a grabar el, grabo yo, que tenemos que ir a eso, a imprimir unas cosas, me llevo ya aquí el portafolio, y voy a intentar a ver si en el sitio de confianza donde imprimo siempre, también plastifican cosas, y voy a plastificar, joder, cuanta mierda tengo aquí, este dibujo que le dieron a Diosde, que lo hizo una suscriptora, y la verdad, como ha sido el primero que me han hecho, me hace ilusión tenerlo plastificado para que no se deteriore con toda... Pues ya estamos aquí imprimiendo los trabajos y, bueno, realmente sí que se puede plastificar el dibujo, así que lo haré. Que luego digan que no trabajamos y que no hacemos nada. Estoy grabando ahí a Diosde, que está grabando un vídeo, porque ha leído pasta de Mizi, le ha hecho gracia decir que es pasta de Mizi Pote, un humor así un poco burdo, pero bueno, oye, en realidad hace gracia, pero... Ya estamos en casa, Diosde, ya hemos llegado. La verdad es que me iba a hacer unas lentejas, pero creo que no, porque no me apetece tener nada más que tengamos que fregar, ya hay suficientes cosas, que ya he estado fregando un poco, pero que he podido, así que probablemente me tomé una cremita y un poco de cebolla frita que está aquí. Sándwich de queso vegano, unas galletitas de chocolate, hay una crema de espárragos, así que a comer. Bueno, pues tras comer esta estupenda crema de espárragos y ver un capítulo yo también de One Piece, igual que Diosde ahora, pues ya va siendo hora de afeitarse esto, ¿no, Diosde? Que llevo con esto igual... ¿No he apeteado de poco? Sí, pues yo sin exagerarte te juro que llevo dos meses o algo así, ¿eh? Un poco lo vez, ¿no? A ver qué tal, qué tal me queda aquí el afeitado. A ver si la cámara aquí... Bueno, yo creo que de momento así ya está. ¿Tengo más cara ahora o qué? A la dura de siempre. No, no, es ya en puta vida cuando te toque pegarme. Voy a decir, pero con el higiene no controlo. ¡Oh, tío! Prefería con barba, tío. Pues nada, me tendré que duchar porque ahora estoy un poco así lleno de pelos y de mierda, así que... Bueno, ya estoy duchadito y cambiado y bien, a gusto. Y creo que me voy a tener que poner a grabar el Casado Pina 4. Ya he grabado. No os he gustado comentar más sobre el tema, pero realmente no creo que sea necesario, por lo menos en este primer vídeo, porque solo quería comentar esto que podréis ver en el Casado Pina. Os lo dejo por aquí. Así que, bueno, espero que os guste ese vídeo y, bueno, ahora lo editaré antes de irme a clase. Bueno, parece que me he entretenido bastante grabando y editando el vídeo, el Casado Pina 4, que tendré junto con este vídeo el mismo día. Así que me tengo que ir corriendo a clase. No me llevo la cámara porque... Bueno, como todos los días, ya estoy aquí en casa después de las clases. Está aquí Diosdé a sus cosas. Realmente se va mañana por la mañana, así que luego nos tendremos que tomar un copaso. Y, bueno, ya tengo aquí la cena. Estarán en el microondas. Y, a que no sabes lo que tengo, Diosdé. No, picadillo. Ahora te lo enseño. Vámonos el barman. Vámonos. ¿Sabes que es lunes, no? Es bosca, el que parezca agua es bosca. Ya voy a dar yo fe de que es bosca. Perdona. No cierra eso. Tírate si es mala la botella, el tronco que no enrosca y el tapón. A ver si vas a coger el tapón y te lo vas a pegar. ¿Con azul o no? Sí, con azul. Vámonos. Qué arte, qué arte, por favor. Comprisiona la copa que la dio parda. Y ya bastante ahí para fregar, como para encima liarla más, ¿sabes? Tío, no, 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 tío. Que mezcle la vida, tío. ¿Y tú qué vas a tomar? Necesito que te me llame un poco de Coca-Cola. Le echas un trichorito de brugal. Aquí acaba el vamos a 108. Mañana, ¿a qué hora te despiertas? Si veo que a las 9 no te despiertas, te despierto yo. Y dejo que lo agradezco, hostias. Pues eso, a pesar de que esta es la despedida, en el vamos a 109, que es el de mañana, nos vemos otra vez porque te tengo que despertar. Así que, copaso nocturno y hasta mañana.